El Ayuntamiento de Puebla está envuelto en una nueva polémica ante la pérdida de la certificación TIF en el rastro municipal. Ahora buscarán la certificación TSS, pero ¿qué implican estos dos tipos? En este clip te decimos. El rastro tipo inspección federal tiene las mismas atribuciones que los de certificación TSS, pero además permite otros procesos para que en la industrialización se aprovechen todos los productos derivados de la carne. Al contar con esta certificación, el rastro tiene la posibilidad de exportar los productos porque sus procesos se realizan con las más estrictas normas internacionales de calidad e higiene. Entre las funciones que tienen los rastros TIF se encuentran la matanza del ganado, manejo de canales con el corte de carnes, empacado de embutidos como jamón, salchicha y chorizos, así como el aprovechamiento de desechos cárnicos en la producción de harinas y elaboración de alimento para animales. En tanto, el rastro tipo inspección de la Secretaría de Salud únicamente consiste en que las autoridades lleven a cabo el control sanitario de la carne. Sus funciones son la matanza, el manejo de canales y además la comercialización directa para la venta de productos derivados del sacrificio del ganado. La operación de este tipo de rastros es más simple, ya que no requiere equipamiento especializado. Con ello, se asegura la prestación del servicio a costos más bajos. El cambio de certificación no implica que la carne será de menor calidad, pues se mantendrán los procesos de inspección y también de inocuidad. Si quieres conocer más sobre el tema, entra a Periódico Central.